Yo empecé a practicar deporte a los 7 años, el cual mi primer deporte fue el atletismo, así después del atletismo brinqué al béisbol y luego me pasé al fútbol que actualmente estoy jugando. Y me inspiró, mi padre me inspiró a ser futbolista y además a ser portero, el cual él cuando era vivo jugaba portero igual y es una cosa que me inspiró a seguir su ejemplo. Randy como hermano mayor me dio una gran inspiración para jugar deporte más que el fútbol, me ayudó mucho a crecer como futbolista y entonces como hermano mayor viene siendo como un líder para la familia y para los hermanos. Yo y mi hermano somos muy competitivos, siempre estamos compitiendo a ver quién se gana del uno al otro y nos aconsejamos mucho para ejercerlo mejor cada día en el deporte que hacemos. Me siento muy emocionado, el cual nunca he tenido la oportunidad de verlo en vivo así jugando para Grandes Ligas. Cuando yo estaba en México solo podía verlo a través de internet, de televisión y ya que estoy acá que tuve la oportunidad de poderlo ver, es sorprendente vivir cada momento cuando él juega. Bueno lo más emocionante que yo he visto ser mi hermano jugando para los reyes cuando yo estaba en México, que lo vi en la serie mundial, cuando la jugada de que Philly bateó y que él corrió para home y luego antes de llegar a home se cayó y que él regresa para atrás y dale para adelante, llegó hasta home y eso fue bien emocionante para mí. El día de mi debut que fue contra el Miami, me sentí la verdad muy tranquilo a la hora de jugar, muy emocionado, muy contento por llegar ese día que él tanto estaba esperando, por poder debutar acá en Estados Unidos y al tener a mi hermano en la grada, ese apoyo me cayó muy bien, entonces yo le agradezco mucho a él por estar acá ese día y que vengan más partidos para que él pueda venir. Bueno desde que llegué a Carlos Roddy me he sentido como una familia, la verdad que me he sentido en casa, desde el primer día que llegué los compañeros míos me han agarrado de la mejor manera, me han apoyado en todo, lo mismo que el cuerpo médico, área de entrenadores. Usted, Juan, le agradezco mucho por el apoyo que me ha dado y por todo lo que me ha ayudado. Con los fans, súper agradecidos, le agradezco verdad por todo el apoyo, cuando tuve la oportunidad de jugar vi ese cariño y ese amor que me dieron y muy agradecido con todo eso. Gracias por ver el video.